¡Buenas! ¡Buenas! Y también se trajo una calabaza, mi hermano El Fiero, se trajo una calabacita ¡Ahí está otra! ¡Ahí está otra! Y yo era muy chiquitita Ya que le dijeron tres calabacitas tiernas, pero se pasó Y se pasó de tierna Se sazó y se pasó de tierna Una se le pasó, mi madre dijo que trajera para hacer un caldo, ¿verdad? Sí Pero yo miré que esta se pasó y a esta le faltó Le faltó de mu... Y sí están buenas Están medias, medias Medias, medias Pues ahorita aquí estamos ejercitando el pollo, matando el pollo Ya lo estamos lavando, ya lo lavó, ya lo peló mi mamá Ahorita está en destajarlo Ahorita mi hermana lo va a destajar Y ya, yo creo que ya mi hermana ya lleva muchos años desde esta galaga Este pollo, porque estás el cazano tan rápido como a la guía Cuando uno ya está acostumbrado pues ah Hummmm Pues déjame decirte Lo bueno es que ya lleva mucho tiempo sin comer comida Yo ahora está pillando las están Primero aporte de la tierra, me ha ganado Y como sabes la diferencia Con los pollos aquí Con los pollos allá hermana Es diferente la carne Es la diferencia Y sabe más rico Porque aquí los tienen Andan caminando Y andan en el bosque Pues este pollito Que está destacando Lo fuimos a conseguir En la Sicilia La vecina Si vende sus pollitos No lo conseguimos Lo compramos No Luego luego Pues conseguir lo que sea De volada Le echamos una Bueno, lo que quiere decir Que ella tiene estos pollos Y los pone en venta Los cría Y ya cuando están buenos Para cocinarlos Pues los vende ella Eso estamos diciendo Aquí ahorita Vamos a preparar Un caldo de verduras Ya Si Con un calabaza Y con elote fresco De las matas Gracias a Dios Que Dios los bendició Con mucha calabacita Y con mucho Elotitos La media verdad Pues aquí Como comer Los vamos a seguir Ahorita con mi hermana Que estás destajando El pollito Pues ahorita Le vamos a dar Y le vamos a hirvir Un rato Porque está bueno Está tiernito Todavía está pollito El pollito Estaba pollito No estaba tan grande Y pues aquí también Mi mamita Que le está dando Aquí el limpiazo Porque el pollo Se los escapó Y hizo caquita Donde Con todos los lugares La media verdad Pues yo ahorita Les voy a ayudar Él nos va a ayudar Según yo Les voy a ayudar A comer Es la gran diferencia Pues mi gente Este caldito La media verdad Es para los Crudos La media verdad Aquí toda la noche Aquí los vecinos Sí Tuvieron una Una fiesta No No tuvieran Era fiesta No Nomás era Borrachera Morrachera La media verdad Y felicidades Sí felicidades Aquí estaba festejando Por la cuadrilla La media verdad Pero Aquí Oh Una pregunta De los YouTube Hermana Te lo estaba preguntando Que quedamos De la De los De los BBC Y Berta Oh Berta Es cuñada De nosotros ¿No? Sí Es cuñada Paco de la OV Es nuestro hermano Medio hermano Ibe Ajá Ibe en sobrina De nosotros Somos sus tías Y P Sí Berta es la cuñada Y Pifas Es nuestro Medio hermano Pues Todos somos Familias Aquí Déjame decirte Es que me estoy mirando Con la cámara Aquí estoy bien Peinadita Oh mi hermano Sí se peinó Según me iba a peinar Pero no me peinó No me iban a peinar Pues Todos somos Un poquito de familia Aquí estamos En la familia Tenemos familia Por papá Sí No por mamá No Ellos tienen Una diferente mamá Que nosotros Mi mamita Hermosa Y su mamita Mi ma Chave Ajá Mi ma Chave Que casi Es paz Fue la segunda mujer De mi papá No Fue su primera mujer Doña Isabel Mi mamá La segunda esposa De mi papá Su primera esposa Fue Doña Isabel Pues con mi ma Chave Se casó por la iglesia Y con mi mamá Por el civil So Sí Fue de cómo creer Hacemos familia Porque tenemos Esa misma apariencia Que sí Hacemos de la familia Y con Con también Con O con Serafín También Hacemos hermanos Y hermanos La verdad Es que El domá Salió más morenito Y más Y sí Y pues Oh sí Siete mi tío Manuel Mi tío Manuel Sí Sí Siete ¿Viverá para Pinsana las cañanas? Es la familia De los Sainz Oh todos Están morenitos Están morenitos Sí Oh Por eso Tenemos una poquita Familia morenita Porque nosotros Estamos güeritos Y bonitos Y Pues yo estoy Güerita y bonita Pues Creo Si no te dices Bella tú sola Pues ¿Qué más te va a decir Bella? Dice que el que no se eche Sus baños Se pide Sí La mera De verdad Y pues Ahorita vamos a disfrutar Este caldito Que Mi hermana Nos va a preparar Ahorita lo estamos Lavando Despacando No Te voy a lavar el cuello Y tú lo vas a cocinar No hermana Pero Es que yo todavía No me puedo casar Pues dicen que las mujeres Que ya pueden cocinar Ya son los que están listas Para casarse Y yo Pues ya tú te vas a casar Y si No Yo no quiero casarme Nunca Y yo no No Ya no me estás Nunca Ya Ay mi hermana Pues ahorita vamos a poner A hirvir Este pollito Y para Para comenzar A cocinar Este pollo Porque Las calabazas Como yo creo que Están tiernitas Están tiernas Así Están tiernitas Y pues ¿En qué lo vamos a cocinar? ¿En caldo rojo? No sé Mi mamá O En caldo blanco Como lo quieran En blanco rojo Ok ¡Rogo con el pasote! ¿Tienes otra? Sí Ahí tenemos el pasote So Ahorita Vamos a poner Primero a hirvir Y luego A destajar Las calabazitas Que mi hermano Mi hermano No es que Tráete unas calabazas Pero que no está Están sazonas ¿Verdad? Sí Vas a traer esta Y viene con su calabazota Le digo ¿No encontraste Es otra más chiquita? Y se va Y viene y dice 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 Estas Es donde faltaba Dios mío Es que Oh Pero todavía Falta que Hacemos un caldo De la virgen ¿No tienes? Oh Sí Ya lo probé Cuando llegue Sí Vamos a tener caldito De eso Sí Vamos a decir Le echan flores Ah Se lo puede echar Igual Sí Ahorita Ahorita La flor De calabaza Ahorita Sí Ahorita Le vamos a cortar Unas cuantas Si A la lluviera Dejotes No Ahí tenemos Las matas Pero todavía No hay No Todavía No hay Por eso Es a todas Las mujeres Bellas Hermosas Que están Que son De rancho Que Siembren Su Es bueno Tener su Siembrera De cositas Porque Esto es Original Allá Yo creo Yo creo que Le echan Como Químicos Porque Ya son Tres personas Que me dicen Que la comida Aquí se sabe Más diferente Que de allá Les tienen Un diferente Sazón Yo creo Sabor Sazón Sabe Sabe bueno Pero No Igual No Pues Todo Es Diferente Pero La buena Cosa Que vamos A disfrutar Este caldito Primeramente Dios Que si Pueda Cocinarlo La lumbre Va a cocinar La lumbre Y pues Ahorita Vamos a seguir Y ahorita Como les estoy Comentando Nos vamos A poner A hirvir Y luego A destajarlo Y luego De cacho Y cacho A ver Como Preparamos Este caldito Pues Aquí Hemos regresado Ya ponemos El pollo A hirvir Y pues Ahorita Estamos Destajando Estamos cortando Cortando Las calabacitas Si tan tiernitas O tan tiernitas Hermana Más o menos Es así Si Si las Que se la pone entera Para que se la quede Para que se la coma A puncho El bebé Y a mi bar Oh Y un gran saludo A Rebe Señora Rebeca Ríos Un saludo Igualmente Rebeca Gracias Gracias por mirar A nuestro Kelly blog Y pues Aquí con un poquito De Un poquito De todo Como dice El El Un poquito De todo Pues Aquí con mucha Alegría Ahorita vamos Estamos cortando Las calabazas Porque Yo creo que La calabaza Es más Más tardable Pero Es más Y de ahí Vamos a echarle El elote Porque el elote Es un poquito Más Duro No pero Están tiernitos No Entonces si Los tiernitos Ahorita Los alotes Están tiernitos Ahorita Mi mamá Se metió Adentro Dentro En la mil En la mil Están metidas Buscando Otras calabacitas Más Y la mera Es que Está un poco Grande Sí Está muy Deliciosa Y un gran saludo A la familia Vino una familia A visitarlos El otro día Y La mera Verdad Discúlpame La mera Se me olvidó El apellido Y Un gran saludo Son ellos De Altamirano Muchísimas Gracias Que tuvo Su tiempo De venir A visitarlos De echarlos Una Una vueltecita La mera Verdad Muchísimas Gracias Discúlpame Que se me olvidó Su Pues El apellido Pero si mira tus videos Se lo vas a ver Sí Y muchísimas gracias Por el apoyo Y muchísimas gracias Por tomar un poquito De su tiempo Nomás De mirar Como dice El goto Mis locuras ¿Verdad que sí? Pero Ahí Muchísimas gracias Y aquí Estamos compartiendo Una receta Que vamos Yo creo que Ay Mamita Sí Se fue a buscar Las calabacitas Sí Cállate O no Cállate Mamita No No te caí Ay Ay No churen Tus frotas Así No Ay Mi mamita Se fue a meter A la A la Aguatera Y viene Bien aguatada Mi chula Se metió A la Viva Pero se va a hacer Mucho ¿No? Pues yo le dije Sí Así Nomás Con la chiquitita Y esta Que veo No Pero Cornelia Cornelia Se la va a echar Toda La chiquitita Para que comas Esta calabaza Es que la calabaza Es muy saludable Mamita Es que ya no hay tiernitas Mira Las de la La más Que encontró No está igual La que encontró Alfonso La más tiernita Y la La verdad A ver Cómo lo sale Este caldito Y pues A ver Cómo lo cocina El estilo De ella Porque Ella va a ser Lo va a cocinar Mi mamá Sí mamita Lo vas a cocinar Tú Lo vas a cocinar Tú 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 dices Que vas a ayudar Pues yo estoy Ayudando Con mi presencia Es todo lo que cuenta No quieres que yo te ayude Con mi presencia Eso sí Pues ahorita Mi gente Vamos a esperar Que hierva El pollo Y Para echarle Comenzar Si lo vamos a hacer En chile rojo Un caldo En chile rojo Como llovió Anoche Aquí Se me cayó Una Una lluvia Y pues Media 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 Pero Como les comento Es que La verdad Y En contra Tobía Tienen la música Tobía Le siguen Le siguen Con la banda Y la buena cosa Que disfruten La verdad Que sí Allá Mi mamita Está ahorita Poniendo Sus Los chilitos ¿Qué clase de chilis Son esos mamita? Guajillo no Guajillo Guajillo Y lo vas a hacer picoso O no lo vas a hacer picoso No Pues hermana Dicen Que una comida Que no pica No está buena No sabe Y la verdad Que sí Porque el estilo De mi mamá Es picoso Y yo creo Que el estilo tuyo No es picoso Porque Si supieras Hermana Que la comida Que pica Es más saludable Porque dice Que el chile Tiene No sé Que tiene Pero también es mala Para la gastritis Que los chiles Sí 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 Pues yo creo Que los chiles Te hacen Que no te enfermes Que te enfermes Tanto Porque yo he mirado Y he observado Muchas personas Que comen mucho chile Y comidas picosas Porque hay personas Que cocinan bien picoso Y se ponen bien saludables Tardan más Más para enfermarse El chile de árbol También No le vamos a echar Chile de árbol Ok Pues por eso Y con su Pues déjame decirte A ver como Ay con cuidado Con cuidado Con cuidado Ay Diosito Santo Que bien Yo ya Yo ya quería Yo creo que ya quería yo Ya Pues ahorita vamos a Estamos Darle una limpiadita A los alotes Sí porque tienen pelo El chuchipelo Chuchipelo Y sí La verdad Pues vamos a seguir Con esta recestita Porque Yo pensaba Que iban a cortar Las flores de calabaza Y yo pensaba Que no iba a estar No 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 Esas que están Ay pero Es chiquitito Es que Flores mami Dice ¿Eh? Flores Oh no Es que en la mañana Es Es cuando La flor Se va a hacer mucho No se las hayas que echar todas ¿Eh? No se las hayas que echar todas Ah bueno Tengo que Estar a hacer con las Va otro guiso Para la guija Pues a ver como No sé Es que Por eso No es buena Tener dos cocineras Porque No Yo nomás estoy ayudando A picar Y a picar Ah No échale Cac Y sabores Oh si Ok Les vamos ahorita A dar un poquito De todo Es que Mi hermana Ella Es también Cocinera Allá También Allá trabaja En hacer comida Para los indios ¿No hermana? Indúes Indúes Y pues Yo creo Pues nunca ha venido A cocinar aquí Una comida Indú Para acá ¿Para cuándo Va a ser ese día Hermana? No Aquí no hay eso Ahorita le estamos echando La salecita Nomás que mucho Quedó como sangre No me gustó Si es cierto hermana ¿Por qué quedó Medio rojo? Bueno mucho Y le saqué la sangre Pero como que era Saca sangre O se le tira O se le tira el agua Y le echa agua Otra vez Si porque Yo creo que La primera agua Pues todo el tiempo La agua más cochina ¿No? Porque es lo que tiene El bordo Y todo eso La grasa Las bacterias Ok Si 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 Le echa una poquita De cebollita O pues Borita Vamos a dejar Que esta Ahorita mi mamá Anda allá Peleando con sus cotorritos Y la verdad Que si Vamos a ver Acá como tienen Sus cotorritos Estos son Sus hijos La quieren mucho Mi mamá Están esperando Que les den de comer El periquí Le gritan Oye Me llamamos Porque lo pongo Lo agarro aquí Es que no quieren La garra arriba No quieren Que di una No quieren que los tapes Pues mi gente Ahorita vamos a disfrutar Este cocinero Ahorita vamos a dar Una limpieza Porque matando el pollo Y Así no todo Pues hace un poquito De mugrero Pues aquí Hemos regresado Ya Ya Molimos el chile Y Aquí Ahorita ya Hirvió En contra No dejó que se hirviera Mi mamita Porque no se mira Que se está Hirviendo el chile Y pues Para decir Tiene un Un buen Olor A Porque huele rico Y aquí tenemos El pollo Que ya está Esto lo que es Lo Lo negativo Que tira arriba No sé Con el humito No se deja mirar Porque huele bien Y Ahorita aquí Ya le echamos Las calabacitas Y Ahorita le vamos a echar Los Le vamos a agregar Los elotitos Los elotitos Aquí está Así Encina Y si Encina Y si Encina Encina está Pero tú bien Le falta más agua Mamita Si Y allá Le vamos a O le vamos a A sacar agua A la olla Porque tiene El caldo de pollo Tiene El sazón Todo de pollo Y Huele bien rico La verdad Mira Esta es una vez Al año Que mi mamá Cocina Porque Ya como Ya no quiere Cocinar en la casa Todo el tiempo Se la quiere pasar En Tamaribel No quiere salir En Tamaribel Es que Allí le gusta No es cierto Él es el que no quiere hacer Los videos Ya todos los días Le pasa cocinando Porque Ya no quiere Cocinar Ya se la pasa De huevón Nomás Por la calle Ay Diosito Santo No es cierto Mi gente Como crees Mi mamita No sé Me está levantando Me está levantando Un gran faldo Falso Ay Diosito Tengo falso Pero le voy a levantar La cámara mejor a ella Para mirar Que le voy a echar El caldito Al pollo Aquí le estamos echando El caldo Le voy a echar El caldo Y para que agarre El sabor Del caldo De blanco El caldo blanco Y que agarre El sabor El caldo Del caldo De que te burlas Si me respaldo Si es vuestro Es lo mejor Del caldo El caldo Ya Ahora me salió Cantante La verdad Y pues Le vamos a dejar Que sirviera Un poco Más El caldito para que agarre todo el sabor, todos los cultivos, lo que agarre la calabacita, los elatotes, los elotitos y mi hermana se está robando la molleja, corre, 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 lo más bueno, aquí tenemos el pollo ya, le sacamos todo el caldito, la verdad, esto es si tienes una cruda bien fea y como la verdad fue lágrimas y la verdad pues como mi hermana se compro las botellas de mezcal tequila mezcal uno pero como, pues yo me empede con esa no es cierto y pues esta me la va a curar ahorita, la verdad por eso a todos los que le echan al con un caldito, la verdad te vas a curar la cruda pero de los borrachos que te despertaron y me son las desveladas y eso y es lo bueno y este caldito va a ser bien saludable y bien rico, 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 rico yo sé que hay unas mujeres mexicanas que ahí dicen pues déjame echarme un plato y ahorita voy a poner a mi hermana echar tortillas porque y a donde si no tienes masa no, no pasó pero no compraste la masa ahorita vamos a ir a una tienda a comprar yo creo es que las mujeres ya de ahora ya no quieren cocinar y ni quieren echar tortillas todos ya quieren yo sé, mira, no es cierto si hay mujeres que si echan tortillas y hay mujeres que cocinan todavía no ofendas porque hay mujeres que todavía cocina no viste a Jenny que estaba cocinando o a esas hijas un huevo con queso un huevo con queso lo más rápido si ustedes me dieron hambre dice con las calabazas pues la verdad se huele tiene un olor bien rico y pues pues ahorita como llovió anoche y pues como que ahorita todavía está fresquecito ahorita va a ir todo bien 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 y la verdad estamos vamos a echar un pollo ya esta chila pues ahorita estamos esperando que y hierba que vamos a ver caldita esta va a conseguir la verdad se me está cayendo la baba aquí babosa y pues estamos esperando que hierba un poquito más y luego le vamos a echar el pollo para que el pollo también gare el sabor ahorita si estas mirando mmm mmm pues aquí ya es la hora de la mera hora le estamos echando una hierba buena no es hierba buena y pasote mamita y pasote y pasote y pasote y le estamos regando el pollo mmm ay diosito santo se me anda cayendo toda la baba mira como se mira el pollo mira como se mira el pollo a ver mamita déjame ver un pedacito de carne es una pierna es una tierna una tiernura ahí esta la pata aquí esta la espátula a las patas a las patas ay diosito santo ay ay por estar aquí se va a tirar se va a tirar se mira bien pero bien rico se esta copeteando la olla ya no le cabe ya no le cabe por tanta verdura ay diosito santo es calabacita como dice el Joto rico 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 y la mera que si pues yo creo que van a tener que dejar que se consuma un ratito y cornelia tobias se esta robando la molleja no echala esa no esa déjamela a mi ya la echó a chile ya la pelleja ya la pelleja ya la pelleja ya la que se cosa la mera que si vamos a esperar ya estamos como niñas chiquitas cuando nos damos a ver que los toca de la ollita hay que quitar caldo para las sopas para el perro para las sopitas pero lo mas bueno que le vamos a dar al perro para la comida o dicen que que es el decir ese el que le daba al carne y que no o la sirviente y el padron que el caldo se los daban a los hijos de la sirvienta y estaban mas gordos y que les preguntaba que porque le daban porque los hijos de él estaban mas gordos verdad? pero la sirviente les daba el caldo a sus hijos y la carne a los hijos del patrón mmm como se estaban comiendo toda la vitamina si lo mas bueno que es algo el caldito que ya lo voy a hacer no puedes pasar para acá si quieres a ver sácale poquito sácale le vamos a sacar poquito que tiene bastante porque tiene que hervir y se va a tirar mmm ok ya hace rato queremos mas caldo se lo echamos para allá para que para que y se te vas a acabar todo el tíclas lorita pero a rato si lo hierves no lo quieres hervir le vuelves a echar para recalentado otra vez Ah vaya Todavía quedes recalentado Claro Y a que venga el bebé a comerse sus calabazas Y si la verdad que si Que su calabacita que le gusta No, ahí viene con calabacita Ahorita va a venir Pues ahorita Estamos dejando que se hierve Ahorita estamos mirando Caldo de verduras Estilo gay Ay Diosito santo Ahora mamita Los vamos a quedar sin tortillas No ha pasado Timo Van a tener que echar tortillas Pues Muy tempranito Es que no compramos tortillas temprano Y la verdad que si Ahorita estamos dejando que se hierva Y la mera verdad mi gente Tiene un olor muy Delicioso Delicioso la mera verdad Aquí estamos Con el pollo de caldo de verduras Elotitos calabacitas Y el pollo de rancho Pues aquí hemos regresado Ya está la comida Ya lista Y pues El bebé Ya está disfrutando Ya está disfrutando Como dice mi sobrino Comidita Ya te mire sospechoso Porque se está marraniñendo Porque se está marraniñendo La mera de verdad Como quedó el caldito hermano Muy bueno Ok Y aquí se mira Que está echando sus sopitas Con su elote Con su pierna Y con la mulleja Ay que bárbaro Me ganó la mulleja Ok hermano Disfruta Provechito hermanito Ahí vamos Vamos para la plaza Hay que cuidar Pues mi gente Ahorita ya Ya como si miraron Que el bebé Ya está disfrutando Ese caldito Y pues Ahorita Los vamos Como ya se los hizo Medio tarde Las dos Ya son las dos Sí la mera de verdad Los vamos a ir a la plaza Porque Mi hermana Quiere comprar masa Para echar tortillas Y la mera de verdad Ok Ok Y pues Vamos a disfrutar Ese platito de caldo Sí tú Sí 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 Vamos a disfrutar Ese caldito de caldo Que de verduras Que ella Compartió aquí con nosotros Estilo La J De todo esto Y pero ahorita Nos vamos a ir Para la plaza Y A ver Que dejaremos Para allá Y so Remember To subscribe And hit the like button And comment Y recuerden Que comentarios positivos Y negativos Son comentarios positivos En darle su like